Esto ya está grabando, esto se está grabando. ¿Tenéis por allí mucho hueco y estáis aquí un mogollón? ¡Qué bonito recuerdo van a tener los chicos en el futuro, viéndose, haciendo malabares! Con 20 años, en la flor de la vida. ¿Tara dónde? Sí, cuidado que lo quita. Yo estoy dando unas palabras para los futuros docentes, que van a tener unos recuerdos muy bonitos. ¡Alborrega un perro! ¡Qué bonito! Mirad Martín, qué concentración tiene, el de rojo. Es impresionante. Bueno, un saludito y espero que vaya todo muy bien. Adiós. ¡Aaah! Sí, así, así. ¡Hasta, hasta ahora! ¡Mastigando, hasta ahora! ¡Mastigando, ya! ¡Mastigando! ¡Mastigando, se te va tirando! ¡Mario! ¡Para abajo! ¡Dentro, fuera de la zona! ¡Mario! Y ahora ahí está. Si, si, si. Ese pudo la bola. No, ahí está. Si, así es. No, así es. No, no, así es. Así. ¡Oye, oye! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Me doy, me doy! ¡Me doy, me doy! ¡Oh! ¡No! 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 No estoy echando, ¿eh? ¡Las sid großes! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Tres, dos, uno, ya. Ya la ha acabado. Ya está, ¿no? Está ahí, está ahí. ¿Ya? ¡Viva! 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 ¡Viva, Viva! ¡Viva con una cabeza! Gracias. Gracias. No. ¡Ah! Bueno, ¿qué es lo que son? ¿Cuáles son los Anarios? ¡Mora, Bernillo! ¡Aquí, bora! ¡No! ¡Atene, ponla! ¿Qué es lo que hace? ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡Viva! 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 ¡Andre! ¿El de esto fuera así? ¡Esa sí! ¡Viva! 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 ¡Bien! ¡Viva! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Y otra en la espinita del bosco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venicia! ¡Venicia! ¡Noooo! ¡Me cayó del bosco, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¡No te pierdas la mierda! ¡Me estoy alto, tío! Me estoy alto, tío. ¡No te pierdas la mierda! Me duro de fondo. Por la afuera de ahí. Por la afuera de ahí. Por la afuera de ahí. ¡Eso ya estaba en tu cabeza! ¡Que duele el ojero! ¡Que duele el ojero! ¡Marichero, marichero! ¿Vale como llora? ¿Vale? ¡Marichera! ¡Aquí va! ¡Peramas para, para! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No se te ve! ¡No se te ve! Llego, Llego, Llego. 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 Llego. Llego, Llego. 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 Llego.